Con diferentes muchachos, siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa, por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos, soy el mismo canal Así soy de corazón, me dicen el palanqueo Mi delirio, las muchachas, y con plato dejamos la voz Mi negocio de abandono, el consejo eres el peor Suena la banda al gimnasio Carro, verde, lo que han visto, los lugares de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa, también donde quiera piano Ruedes con las piernas tocas Así, así, y que sigue, pero que sigue la parte de la gente Yo soy como los cantantes Tengo ventana, la que me quiere La que nunca será igual No puedo ser de otra forma Pues así era mi papá Tengo dinero y mujer, y amigos por donde quiera Me divierto, día y noche, pues una lontra No sacerán, yo de la vida me río Me divierto, día y noche, pues una lontra Me divierto, día y noche, pues una lontra Suena la banda al gimnasio Cada vez me toca Me gustarán, serenatas A las muchachas hermosas Ya no se me encuentras Tengo de ser feliz por una y otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!